Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela, bienvenidos a Inventiva. Oigan, en el video pasado estuvimos platicando sobre los giveaways y para continuar con el tema, hoy les quiero compartir algunos tips e ideas para que ustedes organicen el suyo. Idea número 1. Etiqueta para ganar. Podrías pedirle a tus usuarios que te ayuden a etiquetar a dos o tres personas en los comentarios de la publicación. Como regla, puedes decirles que participen solamente una vez o bien, puedes decirles que va a ganar quien haga más comentarios o quien etiquete a más personas. Como paréntesis, este tipo de dinámicas te va a ayudar a que muchas más personas vean tu publicación, porque al etiquetar a los amigos estás haciendo que los amigos de esos amigos vean y conozcan también tu negocio. La idea número 2. Like para ganar. Pídeles a tus usuarios que te regalen un like en tu publicación del giveaway y en tu página. Eso te va a ayudar a que incrementes el número de seguidores y likes. La idea número 3 es el selfie contest. Esto funciona mucho mejor con los productos. Te sugiero aquí que les pidas a los usuarios que te ayuden tomándose ellos una fotografía o una selfie utilizando tu producto de una manera creativa y que lo compartan para participar. Aquí tienes tres opciones. La primera, puedes pedirle a las personas que suban la fotografía directamente a su perfil y que te etiqueten. La segunda es que crees un hashtag especial para este tipo de concursos y que le pidas a la gente que utilice el hashtag cuando suban la fotografía a su perfil. O bien, la tercera, sería que suban la fotografía directamente a la publicación de tu giveaway. Estas tres opciones son para ti, para que puedas ayudarte a darle seguimiento, a ver las fotografías y a encontrarlas más fácil. Y por último, mi favorito. Pedirle a la gente que comente en la publicación. Aquí puedes pedirle a las personas que platiquen en los comentarios por qué quieren ganar o que te cuenten una experiencia agradable con tu producto o servicio. Esto me gusta mucho porque la gente generalmente pone toda su emoción y sus ganas de ganar en los comentarios y puedes aprovechar aquí para conocer a tu audiencia, para escucharlos mejor y para interactuar con ellos. Yo te sugiero que contestes todos los comentarios del giveaway que te aparezcan e intentes hacer una conversación con ellos. Esto va a ayudar a que el algoritmo de Facebook detecte que es un contenido relevante y lo muestre a más personas todavía. Bueno chicos, esto sería todo el día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Si utilizas alguna de estas ideas, por favor, déjamelo aquí en los comentarios y platícame cómo te fue. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, siempre me lo pueden dejar aquí en la cajita de texto. Yo soy Daniela y nos vemos en la próxima. Bye.